Hay un tema político interesante porque se van definiendo las cosas de lo que es el de distintos grupos peronistas, los distintos factores, las distintas líneas. La línea de Sergio Massa es la que nosotros comentábamos otra vez, aparecieron tres encuestas de Hugo Gaime, de Fidanza y otros más, donde Sergio Massa está encabezando, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, lejos del resto. Sí, hay que apoyar. Después dentro del Partido Justicialista todavía no definieron algunos si van a acercarse o no a Randazzo porque no saben qué él va a hacer, pero el Partido Justicialista está por su lado con algunos gobernadores y algunos intendentes. Discúlpame, yo al fraco Randazzo de Oguero, o sea, mi hijo lo rebanco. El hombre es peronista. Sí, pero no se sabe para dónde apunta. No, no está... Y por lo menos Massa está bien estructurada. No, ya está avanzando con varios economistas, tiene todo un equipo armado. ¿Y después quién queda? Y después queda el tercero que ahora te voy a decir. El tercero es la cámpora del kirchnerismo puro, que va a ser un acto... No, déjame contarte. Va a ser un acto el 7 de diciembre en Ferrocarril Oeste. Ese acto, la única oradora va a ser Cristina Kirchner y va a ver un gran cartel con Milagro Sala al lado de ella. ¿Qué te han transformado? ¿Qué te han transformado? Pareces un panelista de 678. Me está matando siempre Macri. Bueno, te cuento lo que va a pasar. Máximo Kirchner dijo, acá los únicos que no van a entrar son los traidores. Los traidores son Bocio, Massa y todos los demás que están aparte. ¿Pero qué? ¿Entran nada más que los delincuentes? No, entran nada más que ellos. Ellos dicen, acá se va a ver derecho de admisión. Dicen, acá el que no es corrupto no entra, ¿ok? ¿Ok? Bueno, y además las consignas va a ser Cristina Conducción contra toda la traición. Esa va a ser la consigna del acto el 7 de diciembre en Ferrocarril Oeste. Massa a muerte, compañera Massa, te digo, con las dos manos. En esta, yo no soy peronista, pero me afilio para apoyar a Massa, por favor. Bueno, te conté lo que iba a pasar en el 7 de diciembre. Yo lo he hecho de... Sí, claro que va a Vodú. Vodú dice que cierra la casa de la moneda y va. Va un ratito, porque tenía ensayo de blues. Yo, la verdad, la sola idea, la sola idea de Cristina, aunque sea como senadora, me da terror. Me da terror. Yo, la palabra kirchnerismo me da terror. ¿No? La verdad que... Igual van a llenar porque vos hay que... Les van a ferro. De la mataza, tal vez, el negro pase dulce. Pero... Y creo que no sé si es la cancha o en la parte que es en la... Se hace en acto, el microestadio. El microestadio. El microestadio de Ferrocarril. Dos mil personas. No, pero si además te dicen que no van a dejar entrar los traidores... Te acordás con tú, Alfoncín en Ferrocarril, ¿cómo? Dicen que no van a dejar entrar a los traidores. Se ve todo lo que... Se cambia, va, viene. Bueno, ahora, a vos y ahora... El kirchnerismo se divide entre los traidores y los que están perdidos. Los que están perdidos van a ir, que son los procesados, todos los que están enchastrados... Y los que no están procesados no van, porque no se quieren embarrar más con ellos. ¿Qué te crees? ¿Que alguno va a salir en la foto con ellos? Hoy tienen que pagar para sacar su foto con ellos. ¿Estás loco? No, cuando le... A ver, hace como tres o cuatro meses le invitaron a Sergio Massa y le dijo, pero vos te acercarías a ellos. Y él dijo, primero que pasen por Comodoro Pi y arreglen sus cuentas. Después hablamos. Claro, claro, obvio, todos pedimos ellos. Eso es lo que dijo Sergio Massa hace tres meses. Mirá, te juro, si la justicia dice mañana que son inocentes, les pido perdón de rodillas a todos y los votos. Pero como estoy tan seguro, tan seguro que no voy a arruinar el pantalón. Si hay jueces, con huevo. No como el juez obligado, que recién no quiso salir al aire, a explicar por qué le dio la salida a Esteche. Dijo primero que estaba en una causa y después que el secretario. Que nunca salió. Que nunca iba... Tenía que ver con el sumarme una pelotude grande como una casa obligada a un papelón más para la justicia. Usted está obligado a dar explicaciones. Usted es juez de la nación. No es juez mío ni juez de Esteche. A mí me tiene que explicar por qué lo deja salir, obligados. Sin vergüenza. Sin vergüenza.